¡Suscríbete! ¡Papí! ¡Suscríbete! Dale, mi bebé, dale, Pasi, dale, dale Es que para el viento, Tati ¡No! ¡Está llorando, Kaka! ¡Ah, igual a la rama, hijo! ¡No! ¡A igual a la rama, hijo! ¡Gracias! ¡Apa, Luchy! ¡No se me ha gustado! ¡Corre, Luchy! ¡Dale! ¡Ah, la pequeña! ¡Tu globo de princesa! ¡Ahí acá estás jugando a los chicos! ¡Aaah! 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 ¡Lole! 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 ¡Habla bien, Luciano! ¡Lotaro! ¡Cosa el bicho! ¡Ey! ¡Lole! ¿Y la bebé? ¡Lole! 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 ¡Lole!